Bueno, vamos a realizar el quiz número 11 Para este quiz se trabajará el diseño de micropilotes Entonces acá está el planteamiento del problema Se va a realizar a partir del perfil que habíamos utilizado en el ensayo de nuevo SPT Y se va a diseñar por estos métodos que aparecen acá, el método tradicional El método AETES y el método Bustamante Entonces en las primeras diapositivas de la guía Una pequeña información sobre micropilotes, la definición, unos ejemplos Y cuándo se puede utilizar Y vamos a pasar directamente a realizar el ejercicio Ya cada uno es encargado pues de mirar esta información Listo, entonces para este caso se tiene el perfil de suelo Entonces con lo que se sacó el nuevo SPT Y esto se va a realizar en el quiz número 12 Entonces procedemos pues a seguir la temática Entonces primero Se va a diseñar Bueno, nosotros tenemos este perfil de nuevo SPT Cierto Entonces acá tenemos unos estratos Con unas profundidades Entonces lo primero es diseñar Por el método tradicional Para esto se siguen como ciertas condiciones Entonces yo hice un Excel como para mostrarla Es más fácil Primero Mire el número de golpes promedio por estrato Y el espesor de cada estrato Listo, entonces así Se procede a mirar el método tradicional Donde se define esta ecuación Donde menos el PI por el diámetro Por la longitud del micropilote Por un coeficiente que representa el rotamiento del FUSTE Y por un coeficiente dimensional que depende del diámetro Sobre un factor de seguridad Y esta es la carga última obviamente Entonces se pasa a obtener pues estos valores Entonces de acá Primero extraemos pues la información En este caso pues el profesor lo diseño con estos valores Yo utilicé los siguientes El pilote tiene la profundidad de 12.15 Por facilidad constructiva la traje de 12.5 El diámetro lo dice 6 pulgadas Y el N promedio Del último estrato es 47.75 O sea 48 golpes Listo Entonces a partir de esto Miro esta tablita Entonces con esta tablita Yo de acá saco El QZU con el número de golpes promedio Entonces como es mayor Entonces como el QZU es mayor El N promedio es mayor A 30 O sea es 48 Se puede decir que el suelo Es de una consistencia durísima Según Este gráfico Cierto O sea que el QZU Es mucho mayor A 48 kgf Fuerza centímetro Como es menos de 50 El valor del QZU Podría tener un valor entre 80 y 100 Siguiendo pues una Una correlación Pero no se sabe exactamente Solamente necesitamos decir Que el suelo es de consistencia Muy durísimo Durísimo A partir de esto Vamos a Acá a la siguiente tabla Según el libro de Braja Daz La página 102.3 Se define una relación Entre la consistencia Y el número de golpes Entonces A partir de esto En el caso del ejemplo Que yo estoy realizando Se obtienen 48 golpes Y como es una consistencia Muy dura O sea dura Se obtiene que para esto Una resistencia A la compresión No confinada Q Mayor a 400 Km2 O Q Mayor a 41 kgf Q Entonces De acá Se va a esta tabla Que es la tabla 7.2 Para determinar El valor de K Con este valor de K Determinado Entonces Como el suelo es muy compacto Se toma un valor de K De 200 ¿Cierto? Y un diámetro nominal De 15 cm Un coeficiente Perdón Un diámetro nominal De 25 cm Yo sé 15 cm Porque estaba usando El de 15 cm Y un coeficiente Dintidimensional De punto no hay Y sí que usé El mismo factor de seguridad Que asumí Procesal Entonces A partir de esta Pasé el K Tonelajómetro cuadrado Que acá está en kilopascales Cierto ¿Cierto? Lo podemos observar Con el I Calcule la carga Última Por el método tradicional Entonces Entonces en la siguiente parte Bueno Me olvidó Hacer una aclaración Que ya Yo creo que No lo había hecho Pero Acá solamente Se esconden los valores De K Y de I Porque el diámetro Ya se había definido Por eso fue que No se había definido Sino que yo ya había usado Seis pulgadas ¿Cierto? Seis pulgadas Entonces vamos a pasar Al siguiente método Que es el método Aetes Entonces a partir de esto Se propone esta ecuación No sé si se ve bien Entonces es la ecuación Donde se definen Unos 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 Con unas variables Donde se supone La carga nominal De micropilote Y dos factores Tres factores El factor de mayoración De carga Los coeficientes De seguridad De fuste Y punta ¿Tiene alguna duda Que es un fuste? En las imágenes Que están al inicio De la información El profesor Explicado Caramente El diámetro nominal La longitud El factor de rozamiento Por el fuste Y que se define Como la carga De contacto Por la punta Entonces lo que vamos a ver Es que tenemos Si se miran Los golpes Necesitamos lo siguiente Necesitamos saber Cuál fue la longitud A la cual Obtuvo Según el perfil Estratil gráfico Un número de golpes Mayor de 30 Entonces En este caso El NSPT Mayor a 30 Fue una profundidad De 12.15 Con 32 golpes Para el caso Del perfil Del profesor De la guía Si se alcanza a ver Si se alcanza 30 golpes Si se alcanza Más o menos Por acá 5 Acá podemos revisar Ah bueno Por acá Mayor de 52 Entonces El profesor usa 52 Si no me equivoco Exactamente 52 Entonces Se obtiene Pues También Se trabaja Con un diámetro De 6 Y El factor Número 1 Se define Dependiendo Es un factor De seguridad Acorta la responsabilidad De la importancia Económica Del proyecto Entonces Subimos conservadores Y tomamos 1.5 Y F2 Y F3 Varían En los siguientes valores F2 De 1.5 A 2 Y F3 De 3 A 4 Entonces Yo En ese caso Trabajé Con los mismos Que trabaja El profesor F2 Igual a 2 Y F3 Igual a 4 Y por último El factor De rozamiento Del fuste Entonces El factor De rozamiento Por el fuste Se saca A partir De Esta tabla Entonces Dependiendo Del tipo De suelo Y al tipo De inyección Se toman Estos valores Entonces Yo acá Definir F sub S Como 35 Toneladas Metro Cuadrado Sea 350 Porque Tome 350 En mi caso El tipo De suelo Variaba mucho Pero la mayoría Era Estos Estratos De abajo Eran arena Arcilla Y arena Entonces Según esto Arena Yo trabajé Arena Y tome 350 Esto es como Ser más Conservador Si yo tomaba Este valor Más bajito Se puede ver Acá Si yo tomaba Por ejemplo Acá 180 Entonces La carga No me la le va a ser Más baja Yo lo que intenté Es ser más Conservador Para que La carga Pues Requerida Fuera mayor Exactamente Y a partir De esto Saqué El Q Sub P Que lo definí El Q Sub P se calcula Como Este factor 0.075 Por el número De golpes Que yo había Definido En el Estrato Que es Mayor A 30 O sea 32 Y esto Me dio Incluso P 2.4 Toneladas Entonces A partir De esto Con estos Valores Como se observa Acá Saqué La carga Nominal Y yo Tengo Un valor De este Profesor En el Ejemplo Que le hizo Le da Algo Diferente Y por Último El Método Gustamonte En donde Se usa Secualla Q Sub L Igual A Q Sub L Más Q S L La carga Límite Q Sub L La Resistencia Punta Límite En Micropilote Y Y Sub Sl La fricción Límite A lo Largo Del Sellado Entonces Se sacan Pues Estos valores El primer valor Es Q Sub Sl Es Igual La Tracción Límite Del Micropilote Y La Tracción Límite Del Micropilote Se calcula Como Pi Por El Diámetro Medio Del Bulbo De Sellado La Fricción Lateral Unitaria Y La Longitud Del Bulbo De Sellado Entonces Para Esto Para El Diámetro De Talar Se Usó Cuatro Pulgadas En El Caso El Progreso Entonces Alfa Como Nuestro Diámetro Es De Seis Pulgadas Yo estoy Trabando Entre Limos Arcillas Y Arenas Arcillosas Entonces Tome Un Valor De Alfa De 1.1 Y El Diámetro Y De Sub S Lo Calcule Como 0.1016 Por 1.1 Y Obten Un Valor De 0.11 Bueno Acá es Importante Aclarar Algo Para La Lección De Esta Yo Revisé Primero Los Cuatro Estratos Mire Las Profundidades Y Los Golpes Promedios Entonces Así Defini Mirando Las Profundidades Y Los Grupes Promedios Tome En el Canto Pues Tenía Mirando Como Los Estratos Más Importantes Tengo En Cuenta Pues Que Había Limo Y También Había Arcilla Entonces Por Eso Fue Que Que Leí Esa Opción De 1.1 Listo Entonces Acá Miramos También El Otro Factor Que Vamos A La Siguiente Gráfica Entonces Yo Tengo Que Tengo Una Arena Limosa Con Arcilla Entonces Lo Que Dice Fue Lo Siguiente Vamos A La Grafica Con La No Calía Vamos A Calcular El Q S O La Freción Lateral Para Esto Yo Utilice SG2 Para Los Estratos De Arena Y AL2 Para Limo Y El De La Silla Entonces Partiendo De La Gráfica Acá Se Puede Ver El Número De Golpes Entonces Acá Tenía Un Número De Golpes Para El Estrato Que Defini Uno Más O Menos Como De 8 De Promedio 8 Y Para El Otro 48 Más Más Entonces Lo que hice Fue Que Sacando Esta Gráfica Definí El Cruz S Que Para El Estrato 2 Medió 0.09 Y Para El Último Estrato Medió 0.49 Para Esta Arena Y Para Esta Arena Listo Entonces Con el Cálculo Del Cus S Pasé A Mirar Ahora Los Estratos Para El Caso De La Arcilla El Limo Obtivo Un Valor De 0.039 Como se ve Acá Y Para Estrato 3 Sea Este Si Obtivo Un Valor De 0.12 Entonces Con Esto Calcule El Q S Sub L Y Si Obtivo Un Valor De 100.73 100.73 Entonces Que Ya Con S S Pase A Calcular El Q P L Que Se Calcula Con Los S P Es La Sección De La Punta Del Volvo De Sellada K P Es Factor De Capacidad Importante De La Punta Y P P L O P P P P P P P P P L Es La Presión Límite De Suelo Bajo De La Punta Medida Con El Presión Entonces Acá Primero Vamos a Margar El S P Se Calcula Así Entonces Con El Diámetro Pues Del Con El D Sub S Se Obtuvo Pues El Valor Para Para El S Sub P El K Sub P Se Tomo Como 1.2 Se Calderá Para Arenas También Más Conservador Si Tomo 1.6 Da Un Da Mayor Sino Que Este Es Un Valor Muy Pequeno Listo Entonces Para El Para El P L Se Mira Esta Grafiquita Según Pues El Tipo De Suelo En Este Caso Teníamos Una Arena Y Un Limo Y Un Arcilla Teníamos Arena Y Arcilla Las Partes Como Más Como Número De Gol Y El Limo Claramente Arriba Entonces Si Asume Un Valor De 10 Acá Podemos Ver Que Para La Arena Aquí Tomo El Valor Como También Contaba Con Limo Arena Y Arsilla Entonces Me Valor Como Que No Fuera Como Medio Entre Los Tres También Hace Lo Mismo De Hecho De Hecho El Tomo Entre De Seis Kilogramos Y El Perfil Después El Último Es Un Limo Arcilloso En Este Caso Ves Como Es Una Arena Podría Asumir 12 También O Hacer Una Arena Fangosa No Estaría Mal Esta Me Asumir 5 6 Este Yo Asumir 10 Pero Aparece Como Un Valor Más Main Listo, entonces con eso calculo el QL sub P El QP sub L Y ya al final El QL es la suma de los dos Y obtuve un valor de toneladas Por micropilote Acá podemos ver como varían los valores Y eso estaría todo Se puede modificar algo acá Es cuestión de revisar El diámetro Este factor es un estándar Ahí hay que preguntarle Al profesor con claridad con respecto a este factor Para que cada uno lo haga Aquí, el diámetro nominal Este D sub D D sub D El D sub D El D sub D El D a través de taladro En este caso nosotros estamos haciendo De 6 pulgadas Hay que mirar si este taladro Es un taladro de inyección O es un taladro Acá dice el diámetro medio del bulbo Desellado depende del primer lugar Del diámetro de taladro Pero igualmente De la naturaleza Y la capacidad de los suelos Del modo desellado Entonces Acá se podría variar este Según el taladro Como yo asumí De un diámetro de 6 Entonces Voy a coger este Este es un taladro Claramente Y así obtener pues un CUSBELA mayor En este caso Igualmente va a seguir dando mayor O sea va a dar Mayor este que el otro Si se deja este O si se deja 0.1016 Algo para revisar Con ese diámetro de taladro Si es A que se reviere exactamente Si hace el del diámetro De la De micropilote O es un taladro Que se realizaba antes Entonces Este sería Todo el quiz Número 11